Bueno, ahora hemos movido el selector a la AM y en los 1470 suena a bajo, pero igual la calidad de sonido está bastante bien. Es Oxígeno Classics 1470 AM. Vendedores tendrán la mejor vitrina para sus marcas y negocios. Ah, y este 2024 es parte de la familia de Al Ritmo de los Dalton. Por Radio Santa Rosa a nivel nacional. Llámanos al 951-408-7355. Radio Santa Rosa con una fuerza en el sonido mucho mayor. 1500 AM creo que es Santa Rosa, ¿no? Que tiene ahora un programa de los Dalton. La hora de los Dalton. San Miguel AM. La AM en San Miguel, mejor dicho.